La clase media sigue siendo mayoría en el país, con 52,8% de los hogares en ese estrato social. En tanto, el sector de mayores ingresos fue el que más expandió hasta 16,5%, 2,5% más que el informe anterior, según el estudio de CIMBE. En tanto, la clase baja se redujo los últimos tres años, pero continúa siendo casi un tercio del total de los hogares, un 30,7%. El estudio, realizado por las investigadoras Cecilia Jambí y Leticia Piñeiro, identificó que en el 2008 había en el país 53% de hogares en la clase media, 33% en el sector social bajo y 14% en el estrato alto. En tanto, la leve disminución de la clase media general que pasó en tres años de 53% a 52,8% puede explicarse por el paso hacia alguna de las dos categorías de la clase alta, ya que la clase baja también se redujo. En Montevideo, la prevalencia de la clase media es más significativa aún con el 53,7% sobre el total, mientras que 22,7% son considerados clase alta. Los hogares bajos en la capital son 23,7%. La polarización es mayor en el interior del país, donde 35,9% pertenece al segmento de menores ingresos, la clase media representa el 52,4% y la clase alta es un 11,8% de los hogares.